Nueva forma de comprar monedas, IGBall.es, el último sistema para comprar monedas muy rápidas, muy seguras, en menos de 2 minutos están en tu cuenta, código de descuento FIFA Gamer, un 6% de descuento en todas tus compras, abajo en la descripción el link. Muy buenas a todos FIFA Gamer, que tal estáis, espero que bien, hoy estaremos un nuevo vídeo de FIFA 16, un nuevo episodio de rumores de fichajes. Que no, que ya no son rumores, son fichajes 100% oficiales, 100% confirmados, vale, que ya está, bueno pues, anunciados y demás. Y la verdad, hay muchos fichajes que se han producido ya estas semanas, y son muchos, así que bueno, en este vídeo vais a ver unos cuantos que hemos seleccionado, vale, entre los más destacados, por así decirlo. Pero de todas maneras, abajo en la descripción tendréis un enlace, vale, con cada fichaje que se ha producido, vale, tendréis ahí todos los nombres de hacia dónde, de qué jugadores, hacia dónde va y demás. Tendréis un enlace a Fugget para que podáis ver su carta, y así podréis estar enterados de todos los fichajes que ha habido, vale, de los más destacados también, evidentemente. Pero bueno, nosotros aquí en este vídeo vamos a ver una selección de los más, más destacados, vale, para que no se haga muy largo este vídeo. Y también, antes de empezar, quiero recordar que hay un sorteo de medio millón de monedas en juego, vale, lo anunciamos el viernes pasado. Lo estamos haciendo en colaboración con el canal de DaniFIFA, y bueno, abajo en la descripción os dejo el enlace al tuit, donde tendréis las condiciones, vale, para participar. Recordad que bueno, tenéis hasta el viernes para participar, el viernes a las 12 de la noche daremos al ganador, así que mucha suerte a todos. Y dicho esto, vamos allá con el primer episodio de fichajes confirmados. Vamos a empezar por la marcha de Nordin and Rabat a la Premier League, al Watford concretamente, al Watford de Kike Sánchez-Flule, que está haciendo una muy buena temporada, es uno de los equipos con menos presupuesto de la Premier League, pero bueno, está en el puesto décimo, está por la mitad de la tabla, y lo cual no está nada mal. La verdad es que está jugando muy buenos partidos, está demostrando un muy buen juego, y yo creo que este refuerzo de Nordin and Rabat le va a venir muy bien para aspirar incluso a puestos europeos. Como digo, este es lo mejorcito que ha tenido malgastar la fecha en cuanto a talento y calidad, era un muy buen jugador, y bueno, pues ha decidido marcharse a la Premier, firma hasta 2019, o sea que firma tres temporadas, y bueno, pues dicho eso, también el coste de fichaje ha sido de 8.400.000 euros, vale una cantidad, bueno, pues yo creo que bastante razonable para este jugador, como digo, tiene mucho potencial, y veremos a ver si Watford sigue manteniendo este nivel de juego que está mostrando hasta el momento, yo creo que Nordin and Rabat, pues lo único que va a hacer va a ser aportar todavía más a ese juego que está demostrando el Watford, y puede llegar incluso, como he dicho antes, a puestos europeos, así que bueno, veremos a ver qué tal le va en Rabat en la Premier League. Pasamos ahora al fichaje de Iturbe, un jugador argentino que como sabemos ha pasado por muchos equipos, y que muchos votos conoceréis por haberlo escogido en vuestro equipo de la Serie A de Ultimate Team y demás, es un jugador muy rápido como veis ahí, y lamentablemente en el fútbol real y en la Roma actualmente, pues la verdad es que no ha demostrado un nivel constante, no ha sido regular, por decirlo, todo lo contrario, ha sido muy regular este jugador, y la Roma ha decidido en este mercado invernal cederlo al Burnout hasta final de temporada, veremos a ver si luego el Burnout, bueno, pues aplica la opción de compra y demás y se lo queda finalmente, pero lo que está claro es que la Roma no podía seguir, ha jugado solamente tres partidos en los últimos meses, o sea que ha jugado muy muy poco, no era titular, y veremos a ver si en este equipo la Premier y demás, pues tiene más minutos de titular y podemos ver a un mejor Iturbe del que hemos visto hasta la fecha. Así que como digo, nuevo jugador de la Premier, seguramente sea otro nuevo jugador para las plantillas de la Berkley en FIFA 16, y veremos a ver si se adapta bien en este equipo para esta temporada en la Premier. Pasamos ahora a uno de los fichajes más sonados, de los que van a ser más importantes en este mercado invernal, se trata del refuerzo de Alessandre Pato para el Chelsea, es un fichaje que se venía rumoreando estos días, pero bueno, finalmente esa tarde el jugador ha llegado a Londres y va a hacer en las próximas horas oficial su fichaje por el Chelsea, y como digo, es un jugador que, para quien no lo conozca, estuvo en el Milan muchos años cuando era más joven, y bueno, pues estuvo demostrando un nivel espectacular, era un delantero muy volador, con mucha clase, pero que lamentablemente no pudimos disfrutarlo más en Europa porque se marchó muy temprano a la Liga Brasileña, estuvo en el Corinthians, después se marchó a Sao Paulo, y finalmente, bueno, pues hemos tenido la suerte de volver a verle en Europa, ahora lo ha traído el Chelsea, bueno, estará hasta final de temporada cedido, y se da por supuesto que el Chelsea en junio lo va a fichar, le va a aplicar la opción de compra, lo fichará por 13 millones de euros y se quedará hasta 2019, ¿vale? pero en principio eso, que llega cedido hasta junio, y luego en junio, pues aplicarán la opción de compra, imagino que si todo sale como está previsto. Como digo, muy buena noticia para el fútbol europeo, volver a ver a este jugador en el Chelsea, no sabemos si tendrá muchos minutos, está Diego Costa, está Falcao, veremos a ver si Falcao sigue en el Chelsea o se marcha también, veremos a ver, pero en principio es un muy buen refuerzo y da, bueno, pues una muy buena noticia volver a verle por aquí en Europa. Pasamos ahora a otro fichaje también importante, se trata del Sarawi, un jugador que ha pasado por muchos equipos, que también muchos lo conoceréis por haberlo escogido en vuestros equipos de Ultimate Team y demás, un jugador muy rápido, un extremo izquierdo con los Chelsea de ritmo, y bueno, pues la marcha de Gervinho de la Roma hacia la Liga China, pues ha provocado que la Roma tenga que buscar un suplente para esa posición, y ha pensado en el Sarawi que está jugando en el Mónaco, en el Mónaco tampoco es el que estuviese haciendo una buenísima temporada, así que bueno, llega cedido hasta junio con opción de compra de 13 millones de euros, que también se da por supuesto que la puede aplicar, en junio si todo sale como está previsto y demás, y veremos a ver si el Sarawi termina de explotar en este equipo, no, en la Roma, porque la verdad es que en todos los equipos lo que ha pasado, a mí me da la sensación de que este jugador no ha terminado nunca de explotar, nunca se ha visto su máximo potencial, y bueno, veremos a ver si la Roma pues hace una buena temporada, e incluso pueden aplicar la opción de compra para ya tenerlo definitivamente en el equipo italiano. Pasamos ahora a un fichaje que la verdad que también me ha impresionado, que se haya marchado una liga tan desconocida como es la Liga China, pero ciertamente el dinero lo mueve todo, y bueno, pues Ranbir es un jugador que ha estado 5 temporadas en el Chelsea, donde prácticamente ha ganado todos los títulos que se pueden ganar en Inglaterra, y también, bueno, un jugador que muchos conoceréis también por vuestros equipos de la Berkley, es un medio centro muy muy bueno, bueno, pues lamentablemente se ha marchado a la Liga China, ha firmado por el Jiangsu Suning, y bueno, pues la verdad es que el equipo chino este ha hecho una oferta muy tentada para el Chelsea, ha ofrecido 33 millones de euros, y lamentablemente, bueno, pues el Chelsea no ha tenido otra opción que aceptar esa oferta acá, ¿no?, porque es una oferta muy alta por este jugador, y además es un jugador que en los últimos partidos no estaba siendo titular, con Mourinho tampoco, esta última temporada tampoco estaba teniendo muchas oportunidades de jugar, y bueno, pues se ha decidido marcharse, como digo, una oferta muy muy tentadora, y es una pena, la verdad, perder a estos jugadores, y que sea en una liga, pues tan desconocida, como la Liga China, que está tirando de cheques para llevarse a estos jugadores, pero bueno, veremos a ver cómo le va, y dicho esto, vamos a pasar ya al último fichaje de todo, es un jugador colombiano que también muchos conoceréis, que juega en el Inter de Milán, y que lamentablemente también ha sido víctima de los cheques en blanco de la Liga China, se ha ido concretamente al Shenzhoua, el conjunto chino de Gregorio Manzano, entrenador español, y lamentablemente, bueno, pues lo ha fichado por 13 millones de euros, ha sido una buena oferta para el Inter de Milán, y bueno, pues ha decidido venderlo, ha firmado hasta 2017, y veremos a ver si lo volvemos a ver a este jugador jugar en Europa, lamentablemente hay muchos jugadores que prefieren, bueno, pues ganar un sueldazo, por así decirlo, aunque sea en una liga menos competitiva, y así quizás cuando se retiren del fútbol, pues tener ya bastante dinero, ¿no?, para poder vivir tranquilamente, y otros jugadores, sin embargo, pues prefieren quizás jugar en equipos competitivos, con ligas competitivas y demás, para, bueno, para mostrar, ¿no?, que juegan bien al fútbol, para ayudar a sus equipos, para ganar títulos importantes, pero bueno, cada uno mira por lo suyo, evidentemente, y es una pena, pues también perder a este jugador del fútbol europeo, y dicho esto, vamos a dejar aquí el vídeo, de acuerdo que abajo en la descripción vais a tener los enlaces a todos los fichajes que se han producido hasta la fecha, los fichajes más destacados, y nada, pues comentad abajo en los comentarios que os ha parecido este vídeo, si habéis visto bien los fichajes, si estáis de acuerdo con algunos o con otros, y también comentadme alguno también que no haya mencionado lo que sea, o que no esté abajo en la descripción, para que si también los demás compañeros también se puedan enterar, y también recuerda dejar tu me gusta, ¿vale?, si queréis ya otro episodio más de estos de fichajes confirmados antes de acabar el mercado de invierno, y nada, nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers. Un saludo. ¡Gracias!